Bueno, ¿tus cuadros qué materiales tiene? Están hechos en acrílico, sobre tela, y tienen acá utilizados por tener bastante texturas, como hilos, diferentes tipos de hilos, elementos parecidos de plástico en algunos casos, papeles, papeles como puestos en tramados, el papel en realidad los que están allá, es donde estás enfocando a ir a la mujer, está todo papel entramado. Está anulado y está enrollado, perdón, enrollado y puestos. Y después tengo tela, unido de alma, y básicamente es ella. Este de que estás enfocando ahora, tiene muchos puntos, mucha materia. ¿Qué significa ese cuadro? Ese cuadro tiene que ver con la existencia misma, con la de estar desconcertado en la existencia, básicamente es esa cosa. Es decir, no poder hablar, no poder decir todo lo que uno quiere decir. Sí, el desafío de una magia. En cuanto a ese quinto elemento, el trabajo también va a ser el trabajo, tiene que ver con otro elemento de naturaleza y el quinto elemento que es como la magia de la vida. Ahí tenemos al artista Bebenica Fernández exponiendo el 3 de julio 2023 para Hermoache. Muchas gracias por ver.